Las nuevas recompensas de los próximos directos ya fueron reveladas en el Twitter de Brawlhalla mediante este post. Como podrán ver, tenemos un orbe RGB, un martillo, un título Lucky y colores V3 para la próxima Spring Championship, que será el de 1 vs 1 el 24 al 26 de marzo y la de 2 vs 2 del 31 al 2 de abril. Asimismo, los de la Dreamhub del 7 y 9 de abril con la espada RGB, el título Sandy y colores V3 y por último la Spring Royal que será del 24 al 29 de abril con las pistolas RGB, el título Unlucky y colores V3. Todo esto por mirar los directos mediante la plataforma morada, ya saben cuál es. El único título que no se podrá reclamar en los directos será el de Immortal, ya que aclararon mediante el tuit que este será para las personas que estarán presentes ahí, por lo que con ese título nos quedaremos con las ganas. ¿Qué les parecen estos premios? Déjenme su comentario, por favor. Por cierto, ayer subí un video súper tarde sobre los balances del parche que se viene, se los dejo acá arriba. Vayan a verlo, suscríbanse, dejen su like y nada más agradecerle a Darik por ser el primer miembro como Capitán Asgardiano. Muchísimas gracias a él y a todos los que me apoyan. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!